muy buenas a todos como les va todo bien un segundo no es muy buena idea lo que voy a hacer pero tengo que hacerlo que es mover el micro está muy abajo calor que hace y lo parió dicho y hecho muy mala idea estos auriculares en verano creo que voy a tener que mandarme a los demás a las pindonitas porque madre de dios que me voy a morir porque baja de volumen lo sé bien ahora sí a ver es que ya van dos veces que me baño hermano pero es que hace mucho calor en mi casa lo que pasa o sea no vamos este también los que no sé cuántos grados hay cuantos grados hay 32 grados claro o sea que no que no está bien onda que me muero onda que no bueno gente primero que nada acabo de almorzar mañana tengo un viaje en coche y estoy armando la lista de reproducción y tengo un problema con un tema así que lo que voy a hacer es lo siguiente hay un tema que me gusta bueno creo que a todos nos gusta o sea creo que vamos las cosas como son no lo van a saber decir digo saber por el nombre estoy seguro pero si lo escuchan lo van a sacar al toque es una canción muy importante de de los piratas del caribe y cuando la busqué lo encontré varias versiones me quedé con tres de diferentes cantantes obviamente me voy a quedar con una sola así que lo que voy a hacer es escuchar las tres en vivo esto es una cagada porque estoy seguro que después va a estar muteada esta parte y demás pero si no lo está lo voy a subir de youtube tipo en plan cual considero que es la mejor versión son todas muy buenas la verdad o sea son todas una locura pero nada eso vamos a escucharlas y ver que tal mientras que me tomo tranquilamente el fernacito así que le fucking go esta es la primera esta es la primera Gracias. 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 A ver, esta versión es una barbaridad, o sea, es una barbaridad, o sea, terrible, los bajos de las voces, o sea, una barbaridad, pero también, además de que es muy disfrutable, es una de las versiones más cortas, dura dos minutos y después lo demás ya se van a ver los cuatro minutos cada uno, casi cinco, o sea, es una barbaridad, pero esta, ojito cuidado, ojito cuidado con esta. Vamos a la siguiente. Gracias. Indicador ordinal femenino. ¿Cómo andamos, padre? ¿Todo bien? Ya se van notando esos pectorales. Sí, lo gordo que estoy, se van notando. Para que estamos, estoy escuchando tres versiones de la misma canción para saber cuál va a ir al viaje que voy a hacer mañana. Por ahora me estoy volviendo loco porque son todos unos temazos, bueno, son todas unas versiones, el tema es bueno, pero bueno, vamos a seguir escuchando. Gracias. Gracias por ver el video. 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 O sea, es una barbaridad. O sea, si el otro era una barbaridad en temas de calidad de tono, este lo multiplicó porque es casi igual, pero encima por dos minutos más. Por dos minutos y 38 segundos más que es una barbaridad. O sea, es una barbaridad. O sea, es una barbaridad. La primera que escuchamos, bueno, justamente la que dice ahí, la escuchamos en dos minutos, esta es la mitad de duración, pero es que son todas muy buenas. Y terminamos con la otra, que es la que dura más aparte, pero bueno, esta fue la primera que yo escuché. O sea, es una barbaridad. 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 Pero ¿qué crees que te diga? Para mí le supera. ¿Himno pirata? Sí, es el himno pirata de los piratas del Caribe. Este, pero en versiones de gente de Noruega, que tiene unos bozarones. No sé qué pasa con Noruega. No sé cuánto fuman en Noruega, que se arruinan las gargantas y después vienen a cantar estos temas. Vamos, a solo bajos y es hermoso. O sea, que hay unos cánticos que si te le metes a ese tipo en una cueva a las dos de la mañana y te viene y te dice Bueno, o sea, violación. O sea, hashtag, ni uno menos. Entonces, habiendo dicho todo esto, algo totalmente necesario para hacer esta votación. De nuevo, busqué este tema. Hay 7 u 8 o 9 o 10 versiones de este tema. Me quedé con 3. Y ahora vamos a ir a elegir la mejor entre las 3 para el viaje que voy a hacer mañana a Tocrembo. Escuchamos dos temas, digo, dos versiones, un solo tema. Y ahora vamos a escuchar la tercera versión. Y ojo, cuidado, que se titula la Epic Version. Ojito, cuidado, eh. Epic Version de Samuel Kim. Le faquingo. Ojo, cuidado, que se titula la película. Ojo, cuidado. No, no. No, no. Gracias. 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 Sinceramente, los violines son una barbaridad, o sea, pero, no, no, para mí no tiene punto de comparación, gana la segunda, totalmente, pero vamos, después de escuchar, eh, es, ¿eh? Después de escuchar, es, ¿música, jugarás a Assassin's Creed Black Flag? Sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer, porque quiero jugar a todos los Assassin's Creed antes de que salga el Mirage, y Mirage sale para 2024, nosotros jugamos a la primera etapa de Assassin's Creed, que hasta podríamos hacer un video aparte hablando sobre la primera etapa y demás, pero voy a hacerlo después, eh, jugamos Assassin's Creed, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed Revelation, y ya está, ¿no? Eh, sí, 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 y nos faltaría, si me, si creo que me acuerdo bien el orden, es, ¿Vacaciones? ¿Sirprise that Chef y el Higle broke back to un best TF2 John Dansgan? Todo eso, sí, vacaciones, ¿cómo andamos, Santi? Eh, eh, what the fuck, sí, 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 tuvo que decir todos los emotes, eh, entonces, eh, a la verga, eh, entonces. Nos falta Assassin's Creed 3, Assassin's Creed Black Flag, creo que es el que viene siguiente, Assassin's Creed Unity, después creo que ya sigue como que la, la tercera parte, o sea, la tercera etapa de Assassin's Creed con Assassin's Creed Syndicate, y después viene Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed, no, miento, es Assassin's Creed 3. Mierda, es que son muchos, jajaja, Assassin's Creed Syndicate, Assassin's Creed, eh, Rogue, Assassin's Creed, eh, Origins, Odyssey, y Valhalla, y después, en 2023, el Mirage, o sea, todo eso. Obviamente no estoy contando los DLC del Black Track, que ahí vienen los de el negro y la negra, y, eh, las versiones, las precuelas, no son precuelas, las versiones, eh, aparte, con el Assassin's Creed China, Assassin's Creed Rusia, y Assassin's Creed... Eran tres, me falta uno, ¿cuál es? Assassin's Creed Rusia, China... ¿Cuál es el otro? Eran tres, estoy seguro. Bueno, no lo voy a buscar, o sea, no los voy a jugar, o sea, son, eh, juegos que, vamos, hasta Ubisoft quiere que nadie se entere de esos juegos, no son nada relevantes, son un intento para sacar más plata, lo hicieron. Eh, y, eh, es más, con el único que se quedaron canon, eh, de todos esos tres, es el de China, por la personaje principal, este, que es la que está en la película, que despide, eh, a Ezio, básicamente, de la serie. Que, quería ver, quería ver la película, para, tipo, terminar la historia de Ezio, porque ahí Ezio, spoiler, muere. Eh, igual, no, ¿es Ezio que muere? Sí, sí, ¿no? Sí, eh, Ezio muere, este, y, y quería terminarlo con esa película, que, aparte, la cagada de Ubisoft fue que continuó la historia de un videojuego en muchos otros tipos de, de multimedia, porque hay que leer unos cómics y hay que ver la película y demás, como para entender toda la movida, no pienso hacerlo, o sea, yo ahí me bajo, si no lo continúas mediante los juegos, chúpame la verga, entonces, este, nada. La película la intenté buscar, hay que entrar en una página media rara, eh, media Rusia, media, no sé, o sea, media ilegal, pero vamos, o sea, que, que hay unos, había unos, unas, eh, ¿cómo se llama esto? Unos ads, ¿tá? Unos ads, unos anuncios, que, que madre mía, onda de trata de personas y demás, que dije, yo acá no piso, o sea, vamos, o sea, ni en pedo, entonces, nada, eso. Me spoilea todo, se ve indignado, eh, el Minecraft le gana, eh, bueno, seguramente sean más, un juego más grande que Casas de Skrill, la verdad, gracias, bro. Eh, no, gracias a vos, porque me lo vas a comprar. Así que, eh, pará, los violines son una barbaridad, se pueden interpretar de muchas formas esa oración, bueno, que lo interpreten como quieran, la verdad. Eh, nada, ganó la segunda, la vamos a escuchar una última vez, si les pinta, es más, Santi, que no escuchó ninguna de las versiones, que para mí va a escuchar la mejor, y empezamos con Tomb Raider, ¿les parece? Me voy a hacer un, otro, otro fernecito, y continuamos con, con Tomb Raider, pero para mí, vamos, esta es la mejor versión, sin duda, de las tres. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 of the Tomb Raider no, no está, ¿no? no me aparece claro, tendré que haber puesto Arise of the Tomb Raider si lo pones muy rápido esto se pone ya se da ahí cargó o no, a ver ahí va si escribes muy rápido en el categoría de OBS se vuelve loco, no te escribe digo en el otro lo busca Arise of the Tomb Raider of the Tomb Raider mañana me voy a Takorenbo a ir a visitar a un amigo que se mueve hace como 3 años y nunca fui a verlo estoy bastante en en deuda, así que voy a ir con todas las ganas y le voy a caer con tremendo vino y le voy a decir, hola, sentémonos a hablar porque te extraño y ya estaría básicamente va a ser esa la conversación voy a aprovechar absolutamente a a ver a gente que no que no he visto en todo el puto año por mi puto trabajo de mierda básicamente sacamos otro episodio de Wildlands estas vacaciones olvídate claramente que sí vamos sin ningún tipo de duda es que a ver me encantaría decir de que dale a ver me encantaría literalmente decir que mi que mi que mis vacaciones van a ser solamente de directos y tal créanme soy el primero soy el primero que que quiere eso pero estoy pensando más a futuro literalmente o sea quiero primero que nada y esto ya lo saben muchos de ustedes que están todos los días acá quiero sacarme esta puta pc de mierda de encima que tengo hace desde marzo que la tengo que terminar hace un año que la tengo casi casi o sea soy un hijo de puta o sea pros como se llama cuando lo dejas más para adelante pros pros crastinar se dice así hay una forma más complicada de decirlo bueno soy el mejor en eso básicamente vamos todos los títulos todos los títulos soy yo así que así que nada tengo que trabajar tengo que sacarme estas cosas de encima porque no porque no está bien después de eso quiero ver por lo menos un día quiero pasar con toda esa gente que no veo a diario básicamente o sea mis amigos de más lejos y demás quiero pasar una casa un día en la playa de mar india por ejemplo que vamos la otra vez pasé con el coche y como extrañaba estar en mar india loco o sea vamos un día únicamente para ir a la playa hacer ahí este un helado sentarme ahí respirar con brunete con todo o sea impecable después bueno me voy a argentino unos días también qué más obviamente entre entre medio de todos esos viajes voy a estar haciendo directo chicos o sea vamos las cosas como son quiero terminarme este juego Tom Raider quiero terminármelo antes de que termine mis vacaciones o sea quiero aprovechar que es un juego corto como el Brutal Legend para sacármelo de encima y así comenzar el 2023 con un juego largo ¿es un juego largo? ¿dijiste directo desde la playa? ¿onda mobile? ¿entendí bien? puede ser de nuevo no es la idea tampoco o sea no es la idea las cosas como son no es la idea aparte todavía no tengo el cuerpo para que ustedes quieran ver eso en la playa o sea realmente en un año en un año que voy a meter como sea ya empecé voy a ir al gimnasio todos los días desde ahora hasta un año empecé en noviembre así que la idea es que en el próximo noviembre del 2023 esté ciclado o sea que se note me saqué fotitos y demás como para ver antes el después y demás y contarles un poco mi viaje no es el main no estoy haciendo esto para estar ciclado estoy haciendo esto para sentirme bien lo cual está dando mucho efecto o sea bueno creo que ya se nota que no tengo casi lagaños como se llama esto ojeras que yo siempre hacía directo a esta hora todo ojeroso porque no daba más el físico es algo secundario pero no les voy a mentir está bastante hace cuanto que no siento el brazo duro o sea que es algo que me gusta un montón la verdad no me gusta o sea nunca fui de tener abdominales sinceramente pero tener los brazos grandes y duros onda que sabés que tanto la parte de abajo como la parte está bueno se siente rico se siente rico pero tal obviamente estoy trabajando todo el cuerpo y no solamente estoy haciendo pesas sino que estoy haciendo un montón de gimnasia para nada fortalecer los músculos aumentar la fuerza y obviamente bajar de peso que también está con un sobrepeso terrible aún lo tengo aún me sobran unos cuantos pesos ¿alguien sabe cuánto peso tengo que tener según el coso genérico de esto si me dis 1.90? yo no pienso igual no mido 1.90 creo que mido 1.86 pero ¿alguien sabe? de casualidad si lo googleo sale o sale como una tabla para calcular y toda la movida a ver si mido 1.86 ¿cuánto debo pesar? a ver categoría de peso ¿y cómo me baso en esto? pone índice de masa corporal pero tengo que calcular algo no tengo ganas de calcular o sea a ver capaz que es esto ¿es esto? ¿es esto? ¿se entiende? aquí me puede decir cuánto debo pesar porque no tengo ganas de calcular ni a palo o sea estoy de vacaciones en mis vacaciones no voy a sumar absolutamente nada deberías pesar entre 75 a 80 estás loco no está mal esto igual ojo todo el mundo te dice que el índice el IMC está calculado está calculado por alguien que fuma de la droga y de la barata porque no está bien o sea no está bien como voy a pesar 75 a 80 hermano que no tiene ningún sentido o sea Matías mi sobrino que mide unos 60 y algo pesa 75 y está así clarísimo el tipo futbolista o sea juega de fútbol 24-7 está así es flaco y pesa 75 estamos como locos o sea como voy a pesar yo que le saco una cabeza y medio pecho y voy a pesar 75-80 75-80 hermano yo llego a pesar 75-80 y me tienen que estar vamos me tienen que estar empujando porque me estoy muriendo o sea ciclado es otra cosa claro a ver de nuevo una cosa es el peso de grasa muscular y demás otra cosa es tipo vos podés estar pesando 130 pero estar todo ciclado claramente no es mi preocupación el tema del peso mi preocupación es el tema de la gordura o sea quiero estar definido pero hasta cierto punto tampoco quiero estar compitiendo ni mucho menos no me importa pesar mucho pero quiero estar bien o sea no tener rollos y toda esa movida ¿me explico? este por ahora voy bastante bien pero tengo muchas cosas que corregir porque por ejemplo yo tengo la 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 maldición que tiene muchísima gente que engorda más por el tema de los muslos que de la panza y claro mis muslos ya son una cosa que es un peligro o sea está mal cuando camino para atrás tengo que estar haciendo el sonido de reversa de los autos viste para ir avisando en pocas palabras quieres comenzar una carrera de modelo en instagram es el futuro es el futuro y lo voy a necesitar porque también quiero cambiar de trabajo pero pero bueno eso otra de las cosas que tengo que hacer en este mes es buscar otro trabajo para poder ganar tiempo para poder el próximo año hacer directo de mejor manera y más tiempo también tengo que pintar mi casa o sea un montón de cosas muy poco tiempo le fucking go o sea supuestamente hoy me lo iba a tomar de descanso me tomé creo que tres o cuatro horas de descanso y dije bueno vamos a hacer cosas porque es que no puedo o sea tengo que estar metiéndole si no no ciclado deberías pesar 80-85 más de eso va a generar mucho desgaste al tener un peso extra que es la parte ósea los huesos van pesando más a partir de los 30 sinceramente no me importa no Santi quiere este quiere OnlyFan y me parece bárbaro no OnlyFan ya murió OnlyFan ya no ya no funciona creo creo que ya ya está finiquitado si no sabías como voy si no sabías como voy a los fetichistas que les gustan los pitos eso a tope pero bueno nada hay cosas para hacer este verano pero bueno poco a poco gente poco a poco hay que pasársela bien necesito ahorrar fuerzas también pero si tengo algunos objetivos que son prioridad me encantaría decir que el stream es uno lo es pero en realidad son otros objetivos para poder mejorar el stream el próximo año también voy a bueno ya lo dije si no es para porque no sé si me lo voy a traer de Argentina porque supuestamente puede salir más barato quizás sí tampoco voy para eso si lo encuentro o lazo si no no pero voy a cambiar el mouse porque este mouse ya no quiere nada este y también el teclado quiero tener mi primer teclado mecánico este todo inalámbrico el joystick también quiero que sea inalámbrico y más al futuro si cambié de trabajo y todo va bien quiero cambiar la pantalla que en realidad esto no lo van a ver ustedes o sea no va a haber una mejora con respecto a eso pero quiero tener dos pantallas al unísono y mejorar en todo esto el 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 ay como se llama esta mesa el escritorio también y demás para poder meter dos pantallas etc o sea esto unos cambios poco a poco pero ahí qué búscalo por qué búscalo por OnlyFan Palo Du Dios mío comedia eh y